Buenas, buenas, buenas. Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos. Ya se me habían olvidado mis lentes, espérame, permítanme. Anti-glare, dicen. Buenas, buenas, bienvenidos. Para los que ya están aquí, me pueden escuchar bien. Estoy deseando unos nuevos, miren. Supuestamente son antisonido. Me pueden escuchar bien. Se escucha claro. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a esperar unos minutitos. Hay uno o dos minutos en todo lo que los compañeros llegan. Y cuando tengamos a, bueno, yo diría que entre 10 y 15 podemos iniciar. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado todos? Ay, Giselle, lo de la lluvia. Déjeme decirle que yo lo siento. Lo mismo me pasa a mí cuando llueve acá. Bueno, aparte de la luz, la verdad, están los sonidos fuertes. Entiendo, entiendo. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido con la plataforma? ¿Cómo? ¿Pudieron avanzar? Excelente. Yo pude avanzar solo que en el 1.7 no me dejó escuchar los audios de las cinco conversaciones. Ok, ok. Fíjese que vamos a tener que ver cómo le podemos ayudar con eso porque, pero los pudo contestar y lo pasó. O los dejó así en blanco. Eso lo dejé así en blanco. Como no se pueden escuchar los audios, no puedo contestar. Mire, cuando terminemos la clase, me puede mandar un mensajito por WhatsApp solo a mí. ¿Al personal? Sí, porque fíjese que lo que pasa es que si lo deja así, como es un knowledge check, le va, le descuenta 25% de su grado, de su overall, de su, bueno, de la materia, como dijo, creo que alguien mencionó ayer, de su cum, de la clase. Entonces, es muy importante que termine el knowledge check, porque sí le afecta al final. Vaya, está bien. Entonces, yo lo escribo luego de la clase. Ok, y nosotros con Technical Support, vemos cómo le podemos ayudar para que lo pueda hacer. Y una consulta en el, quiero ver, en el, ¿dónde está? En el 1.10. Fíjese que en el del verbo to be, no sé cuál es la respuesta, el que dice Steven, dos puntos. Fíjese que, ok, aquí en estas, teníamos que llenarlas y creo que comenzaban, estaba, la número uno decía, excuse me, are you Steven Carson? Y usted contestaba, no, no, I'm not. A ver, y me dice que era la número seis. El número seis. Dice, Steven, it's nice to meet you. Entonces, tendría que ir la, la I-T-S, el ITS. O, podría ser, it is, o puede ser, pues en mayúscula, hay personas que lo ponen en grande, ¿verdad? Y es, it's, como que está uno gritando. Entonces, it's, it is, y ese sería el answer. Creo que también el compañero William, pero no sé si William estaba aquí en esta clase, o está en la de la más nochecito. También me hizo la misma pregunta, fíjese. Dice. Sí, sí. Con respecto a lo que dijo la compañera y a lo que estaba diciendo, pues usted también, yo tenía esa duda, porque, ¿por qué es it nice to meet you? O sea, si se pone it is, siempre lo tira malo. Entonces, ¿por qué razón es así? O sea, ¿por qué se pone esa palabra is? Ah, bueno, miren, si ustedes pusieron it is y les salió malo, eso quiere decir que está mala la pregunta en la plataforma. Porque puede ser it's, puede ser it is, y puede ser también en mayúscula it's. Entonces, cualquiera de los tres formatos los tendría que aceptar. Si ustedes lo pusieron y les salió mala, no se preocupen, nosotros se los vamos a arreglar. Ah, en mi caso, como me salió mal así, después la dice cabal, it's, y ya apareció bien. Y le puso it, y solo la it le aceptó. Y la, y con, no, ya con contracción, o sea, it's. It's. Esa, esa sí se la aceptó. Sí. Ok. Así sí. Ah, pues, se lo, no se preocupen, si alguno de ustedes puso algo diferente de it's y le salió mal, pero siempre y cuando pusieron it is, o pusieron en letras mayúsculas it's, no se preocupen, por favor, déjenmelo saber, y nosotros se los vamos a arreglar, porque eso puede ser error de la plataforma. Porque el correct answer tendría que ser, o it's, podría ser it is, o si tú escribías en grande, ¿verdad? Eh, los mismos, it's, tendrían que estar. Así que, me mandan un mensajito y con mucho gusto le ayudamos. Ese era en el Knowledge Check 1.10, ¿correcto? Sí. Ok. A ver, miren, yo estoy viendo que ya vemos más de 10 personas, así que le vamos a dar inicio. Y, pues, regresamos a los cursos. Eh, siempre, eh, por favor, recordar que todo nuestro trabajo y nuestro reinforcement, refuerzo, es desde la plataforma. El día de ayer, nosotros pudimos llegar hasta la porción que decía el alfabet, o, bueno, el abecedario. Pudieron hacer el ejercicio a donde se deletreaba su nombre. Les alcanzó el tiempo, pudieron hacerlo, o... Ah, con respecto de eso, teníamos que hacer la grabación y dejarla ahí. Fíjese que es, es parte del ejercicio, pero si usted se fija, está en la porción de los post. Entonces, eh, nosotros, pues, a mí me gustaría que todos ustedes lo hicieran por la práctica, pero no es absolutamente necesario. Entonces, si ustedes no lo hicieron o no pudieron hacerlo, no se preocupen. Acuérdense que eso no tiene nada que ver tampoco con su, con su puntaje. Pero sí, sí ayuda mucho en los ejercicios, ¿verdad? Entonces, la idea es que, que tratara de hacer los ejercicios. Sí, porque yo no, yo no pude hacer la grabación, teacher. Ok, no, no se preocupen, no se preocupen. Acuérdense, fíjense que ahí, hemos estado teniendo un poco de errores con los hipervínculos. Porque acuérdense que usted se tiene que ir a otro lugar, agarrar el hipervínculo y luego traerlo de regreso y postearlo. Entonces, se vuelve un poco complicado. No se preocupen, no se preocupen por eso. A ver, entonces, dándole seguimiento a lo del alfabet, que fue a donde nosotros nos quedamos, y parte del knowledge check, que era el spelling de los names. ¿Quiénes sí pudieron hacer el spelling de los names? Creo que solo una persona me dijo que no había podido escuchar la grabación. Del 1.7. ¿Alguien más que haya tenido problema? Porque acuérdense que ese, como es knowledge check, sí le resta 25 puntos de su puntaje total. Entonces, sí les afecta si no lo hacen. A mí también me dio problemas para escuchar la grabación. Ok. La primera vez lo logré oír, pero hubo una en la que no logré escuchar bien el deletreo, pero luego intenté nuevamente escucharlo y ya no me dejó hacerlo. Ok, ok. No hay ningún problema. Mándeme un mensajito, también un mensajito personal en WhatsApp. Sí. Y lo que vamos a hacer es con Technical Support, le vamos a brindar ahí la ayuda para que lo podamos hacer. Ok, gracias. Ok. Ok, entonces, por favor recuerden, habían dos personas que me lo habían mencionado. Si hay más, solo tienen que mandarme el mensajito por WhatsApp y yo con mucho gusto les ayudo. A ver, en esta porción, ustedes lo que tenían que hacer es hacer o chequear el spelling de los nombres. Alguien te daba un nombre y creo que era así como John contra John, ¿verdad? Lo voy a abrir rápido para que lo veamos y luego vamos a regresar un poco con lo del abecedario. Le voy a dar share. Por favor, me avisan si no pueden ver mi pantallita. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. 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 Ok, excelente. Sí, sí se ve. Ok. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Entonces, tú le pones y le das play, se escucha una persona deletreando el nombre y luego tú escoges cuál es el correcto. Ahora, de entrada, tienen que tener mucho cuidado con los nombres porque hay unos nombres que son súper comunes. Y los que ustedes ven acá son esos nombres. Entonces, estos son first names, pero lo que tienen es que todos son comunes. Hay bastantes. John. J-O-N. Eso no es común. Ustedes casi nunca van a ver el nombre de John sin la H. Siempre va a llevar la H. Entonces, en muchos de los casos, cuando ustedes hablen con alguien en los Estados Unidos, que esté en los Estados Unidos, y les diga que su nombre es John, siempre va a llevar la H. Y, y lo que va a ocurrir es que él, como él sabe que su nombre es diferente, él les va a decir a ustedes que no lleva H. ¿Estamos bien hasta ahí? Si ustedes escuchan, si ustedes escuchan que un cliente les dice, my name is John. Hay ciertos casos que con la persona que estás hablando, si tú le dices, me lo puede deletrear, ellos se pueden molestar. Se molestan porque hay más de dos millones de John en los Estados Unidos. Hay muchos más. Es bien común y solo se deletrea de la manera con la H. Una vez más, si no lleva H, la persona con la que estás hablando te dice, es John, pero sin H. Y ya tú puedes decir, oh, ok, entonces es John. Y ya te quedas así. Pero, pero mire, teacher, yo he visto que John lo escriben de muchas maneras. Sí, aquí en El Salvador. En Colombia, en Guatemala, en Costa Rica, en cualquier otro país, ellos tomaron el nombre de John y le dieron un pequeño cambio. Así es que por eso es que hay tantas variaciones. Y pues, acuérdense, si alguien ve el nombre de John de una manera, hasta cierto punto, uno dice, pues yo le quiero poner así a mi niño. ¿Quién no le quiere poner Maluma a su hijo? Ahí viene mi pequeño Maluma. Eso tiene que ver mucho también. Lo mismo ocurre con Sara. En la mayoría de los casos, lleva la H. Y si no lleva la H, la persona con el nombre de Sara sin H, te va a decir, that is Sarah without an H. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Seguimos con los nombres. Para que no se vayan a confundir cuando ustedes los escuchen. El otro que causa confusión es Stephen. Hay dos maneras de decirlo. Está Stephen, que es con la H. Y está Stephen con la H. Ahora, los dos nombres se pronuncian igual. Los dos nombres se pronuncian Stephen. Pero si yo tengo Stephen, yo te voy a decir Stephen with PH. ¿Por qué te voy a decir Stephen con la PH? ¿Por qué te voy a decir yo Stephen con la PH? ¿Por qué te voy a decir yo? Porque se describe de diferente manera. Correcto. Porque se describe. Correcto. Correctos todos. Ahora, hay personas que todavía dicen Stephen. Y ese todavía está bien. Ellos pueden decir Stephen. Y ustedes tienen que tomar ese Stephen y tomarlo como PH automático. O les pueden decir Stephen with a V de una sola vez. Hola, buenas tardes. ¿Con quién estoy hablando? Con un Stephen with a V, te dicen. Entonces, ellos siempre van a hacer la aclaración porque el nombre es un poco problemático. ¿Todo bien hasta acá? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Continuamos con Catherine. ¿Esta es Caterine? ¿Verdad? O puede ser solo Catherine. Las dos se pronuncian igual. Catherine and Catherine. ¿Pero qué va a ocurrir cuando tú hables con la persona que se llama Catherine con la Y? ¿Qué te va a decir? Catherine with a Y. Exactamente. Eso es lo que te dice. Catherine with a Y. Ahora, ustedes tengan mucho cuidado a dónde van a poner esa Y. ¿Verdad? Porque no va en ningún otro lugar más que antes de la N. Así te dicen, hola, me llamo Catherine. Si ustedes no escuchan without or with the Y, entonces ustedes automáticamente van a asumir que es Catherine. Catherine. Ahora, si ustedes no están seguros, it is ok to ask. Ustedes le pueden decir al cliente, le pueden decir a la persona, how do you spell that? Can you spell that for me? Y la persona va a venir y te va a decir, algunos que lo dicen un poco rápido, pero hay personas que saben lo que está pasando. Entonces ellos te dicen, K-A-T-H-R-Y-N. Ah, ok, good. Entonces, no me equivoqué. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Yes. Por si ustedes dicen, pero también está la manera de escribir Catherine con la C. ¿Ya han visto Catherine con la C? Sí. ¿A dónde la han visto? Aquí en El Salvador. Exactamente. Entonces, cuando ustedes vean así cosas, fíjense que hay un nombre muy famoso en Colombia, que no sé si ustedes han tenido algún amigo, algún conocido, o han visto alguna serie. Pero hay nombres, hay un poco, nombres bien exóticos. Hay uno que es muy famoso, que es John Jairo. No sé si ustedes lo han escuchado. John Jairo. Y bueno, y venís tú y le decís, ¿y cómo lo deletreas? Y vienen ellos y te dicen John, como que si están John. Y luego le han agregado Jairo. Y ellos te dicen John Jairo, y ese es mi nombre. Entonces, para nosotros es un poco raro. Pero lo mismo pasa. Para los latinos, Catherine con la C es muy común. Pero Catherine con la C en los Estados Unidos no es tan común. Entonces, de igual manera, si alguien lo tiene, también te lo van a decir. That is Catherine with a C. Te van a decir. Eso quiere decir que en vez de la K, está la C. Y todo lo demás es como Catherine. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok. A ver. Terminando con el spelling, está Chris y está Chris. ¿Ya habían escuchado ustedes estos nombres? Sí. Sí. Bueno, ¿verdad? Chris es corto para Cristo mi Salvador, my Lord and Savior. Y Chris es un nombre ya un poco exótico porque no es un nombre que lo han hecho más pequeño, sino que ese es el nombre en sí. Entonces, cuando alguien te dice Chris with a K, ese es su nombre. No es algo más corto. En cambio, si ustedes ven que alguien le dice, me llamo Chris. Hey, Frida. Sí. Y el spelling es con C-H. Usualmente eso es corto porque alguien se llama Cristóbal o Christopher. No sé si ustedes han escuchado el nombre de Christopher. Yes. Ok. Ok. El nombre corto de Christopher, para no tener que decir Christopher, es Chris. Es Chris. Correcto. Si tú no quieres decir Cristo, tú vas a decir Christ en este caso, ¿verdad? Pero, pero ustedes, ustedes le siguen. Ok. Con estos, de la misma manera, cuando alguien te diga, me llamo Chris, ellos mismos te van a decir, that is short for Christopher. Si ellos no te lo dicen, ustedes también pueden preguntarle, Chris, is that short for Christopher? Y ellos te dicen, no, it's just Chris. Y ahí lo dejan. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Ok. Bueno, con esto, regresamos un poco porque quería hablar acerca de el ejercicio que se hizo. Deletrear. Vamos a tomar nuestro abecedario y lo vamos a poner a la par de cómo nosotros lo vamos a decir. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Pueden ver ustedes mi pantalla, mi nombre y el abecedario? Yes. Sí. Ok. Sí. Vaya, voy a necesitar, voy a necesitar fuerza en esta. Voy a necesitar voluntarios. Lo voy a hacer yo primero y luego ustedes me levantan la manita y me dicen quién quiere ir next. Y vamos a practicar deletrear nuestro nombre, nuestro primer nombre. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Todo bien? Sí, sí. Excelente. El ejercicio va así. Mi nombre es Robert. That is R-O-B-E-R-T-O. Roberto. It could either be Robert or it could be Roberto. If I want to sound more gringo, if I want to sound more gringo, I take off the O. Y ya me vuelvo gringo. My name is Robert. R-O-B-E-R-T. Quiero regresar a ser latino. We're going to put an O. R-O-B-E-R-T-O. Ahora. No tenés que deletrear tu nombre siempre. Mi nombre es fácil. Mi nombre es Roberto. No hay muchas maneras de perderte con Roberto. What's your name? Robert. Nadie te va a decir deletreme eso, por favor, porque nunca lo he escuchado. Pero nosotros en El Salvador sí tenemos nombres que son exóticos, que son unique. Creo que lo que nosotros vemos, Xiomara, por ejemplo, ¿verdad? No es muy común. Y si tú estás hablando con alguien en los Estados Unidos, siempre te van a decir, Oh, how do you spell that? Y ya venís tú y ya pones la X, ¿verdad? X-I-O-M-A-R-A. Xiomara. Si tu nombre es común, usualmente gente, las personas con las que tú hablas no te van a pedir que la deletrees. Pero si tenés un nombre único, sí te lo pueden pedir. Entonces, por eso es que esta práctica es importante. Porque puede ser que tú le tengas que pedir a alguien que deletree su nombre. Can you please spell that for me? Can you please spell your name? My name is Robert. What is your name? My name is Nuestro Presidente, Nayik. Can you please spell your name? Yes. N-A-Y-I-Q. Is it a C or a K? I'm not sure. It's Q. No, it's not a Q. Come on. It's a D. It's a C. It's a C. Okay. Bye. Excuse me. I don't know. No. You're a K. No, 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 no. I don't know that name. Okay, okay. So, a ver. Voluntarios para el ejercicio. Excelente, excelente. Vamos aquí. No. Espera, let me move it here. And I think Salvador, Salvador. Yeah. Salvador goes first. Salvador goes first. Sí, Salvador. My name is Salvador. A ver, espérame. Pero lo vamos a ocupar de entrada. Yo te voy a saludar. Okay. Te voy a dar mi nombre. Y luego tú me das el tuyo. ¿Sí? Okay. A ver, vaya. Hi, my name is Robert. What's your name? Hi, Robert. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? My name is Salvador. How do you spell that? It's C-A-L-B-A-D-O-R. Oh, wait, wait, Salvador, wait. You said C as the first letter. C. And as you can see, if we leave the C, it's not Salvador. It is Calvador. So what letter? My name is Salvador. Right. So what needs to be the first letter? First is C. No, is. Is. S. You got it. There we go. There we go. S. S. Good job, Salvador. Good job. All right. So now, with time, and when people keep asking you and asking you, you get better at it. Right? If, si ustedes, si a ustedes les preguntan 10 veces la misma cosa, viene la persona número 11 en la fila y les pregunta su nombre, ¿qué van a hacer ustedes después de dar su nombre? Deletrearlo. ¿Por qué? ¿Por qué, Erika? ¿Por qué lo vas a deletrear? Porque se está preguntando porque no entiende. Eso, eso es lo mismo que les pasa a estas personas que tienen hombres únicos. Se cansan de que la gente les pregunte y cómo lo deletreas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hola. Hi. My name is Salvador. Let me spell that for you. De una sola vez, Salvador. My name is Salvador. Let me spell that for you. S. A. L. V. A. D. O. R. Just like the beautiful country. Así va. Country. Yeah. El Salvador. Salvador. ¿Cómo es Salvador? My country. Beautiful country. Is El Salvador. All right. How would you spell that? Um. Is. Is. S. Wait, wait. Well, you have to do the L. Yeah. Um. E. E. L. E. L. E. L. And then? S. S. A. L. B. A. D. O. R. All right. All right. You missed an A. But. But we're getting better, Salvador. Así. Entre más practiquemos, mejor. Entre más lo hagamos, se hace mucho más fácil. ¿Verdad? Okay. Thank you. My name, Roberto. Your name, Salvador. Okay. ¿Alguien más quisiera practicar? Voluntarios. Solo voluntarios. Yo no voy a escoger a Iván, ¿verdad? Yo no voy a decir el nombre de Iván solo porque, ¿verdad? No, no. Para nada. O sea, si usted quiere voluntariarse, está muy bien. No, no, Iván. No se anima. Todavía no. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién? No. ¿Quién? Oh. A ver, a ver. Iván, permítame que le ganaron. Le ganaron. Natalie, Natalie. No. Okay. ¿Cómo me sale? ¿Nathalie es? Sí. Sí. A ver, a ver. ¿Lista, Natalie? Sí. Okay. My name is Robert. What is your name? My name is... My name is Natalie. Natalie. How do you spell that? N-A-T-A-L-Y. Oh, you use a Y. Y. Eso es nuevo. Without H. Without an H. Without H. The other way to spell Natalie is with the I-E. Entonces, you guys can see it like that. ¿Ya han visto el nombre de Natalie con la I-E? Sí. No es tan común, pero si la persona lo tiene, ellos te dicen, that's Natalie with the I-E. Porque ellos saben que Natalie lleva una I-E. Entonces, al cambiar eso, ya es algo que tú tienes que hacer proactivamente. Y hay personas que sí se molestan, ¿verdad? Pero igual, acuérdense que no pueden adivinar. ¿Estamos bien? ¿Todos bien? Sí. 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 Ok. Esa era la pequeña práctica que tenía para ustedes con el abecedario, with the alphabet. Con eso, quiero regresar un poco a nuestros cursos. Permítame un momentito aquí, se lo voy a mover. Y vamos a irnos a la siguiente porción de ese curso. The alphabet, el knowledge check, the spelling names. Y luego, comenzábamos con preguntas. ¿Se recuerdan ustedes que estuvimos hablando acerca de hacer preguntas? Las preguntas, y lo que vamos a ocupar es el verbo to be. Pero, yo me quiero enfocar un poquito en algo diferente. La diferencia entre una pregunta y un... Bueno, question es pregunta. Statement sería el qué. No es pregunta, es un... Una afirmación. Una afirmación, puede ser afirmación. Ok. Lo podemos dejar así como afirmación. Una respuesta. Bueno, lo que pasa es que la respuesta es, se puede decir que es una afirmación de algo. Porque te están haciendo la pregunta y vos decís, sí, es una camisa negra. ¿Verdad? Entonces, es como que... It's a strong statement. Hay que tener cuidado. Ustedes ya han salido con sus amigos y estando en una plática, en una charla, alguno de tus amigos te dice, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? Sí. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Por la entonación de la expresión. Ok. Ok. Ahora, en inglés, eso ocurre bastante. Si nosotros no tenemos cuidado de cómo vamos a formular la pregunta, se escucha como una afirmación. Y si a mí no me estás preguntando nada, yo no te contesto. Simple. Yo me voy a quedar viéndote a los ojos, como así como perdido. Porque no sé si me estás preguntando o me estás diciendo. ¿Estamos? Para que eso no ocurra, yo quisiera hablar un poco acerca de la diferencia entre una pregunta y una afirmación. Un statement versus a question. Ok. Los tengo en inglés, pero los puedo poner acá siempre en español. A ver, vamos a ponerlo así. La vamos a hacer de intérprete también, miren. Lo primero que les voy a preguntar. Les voy a hacer yo el statement. Y ustedes... Aquí, permítanme, ahí va. Y va así, miren. A Henry le gusta ver las hojas. ¿Qué es eso? ¿Es eso una pregunta? ¿Es una afirmación? ¿O es una afirmación? Perdón. Perdón, perdón. ¿Es una afirmación? Es un statement. Ok. ¿Ya ven? Estos grammar nazis en todos lados están. Es una afirmación. Es una afirmación porque no lleva al final el signo de interrogación. Ok. Teacher, ¿podría hacer una aseveración? Sí, claro. Perdón, perdón. Fíjense que se me... Ha comenzado a ser bastante bulla. No sé si ustedes pueden escuchar un poco de distorsión. Es que se le había desactivado el micrófono. Ah, bueno. Ok, ok. ¿Me pueden escuchar bien todavía? Sí. Sí. Ok. A ver, el compañero creo que dijo que necesitaba... que necesitamos hacer algo. No. Yo lo que comenté es que para que sea una pregunta tiene que, al finalizar la oración, tiene que llevar el signo de interrogación. Ok. Ok, ok. Muy bueno. Si lo estás escribiendo, ¿verdad? Sí, sí. Quiere ser como una pregunta, ¿verdad? Ok. Ahora, si ustedes se fijan, a Henry le gusta ver las hojas. Aunque le pongas el símbolo, todavía como que le hace falta algo. ¿A Henry le gusta ver las hojas? La coma. Después del nombre. A ver, vamos a ponerlo. Ponemos ahí. A Henry le gusta ver las hojas. ¿Qué dicen? Ya se está escuchando un poquito más como pregunta, ¿verdad? ¿Creen ustedes que todavía es una pregunta o una afirmación? Es una pregunta. Es una afirmación. Todavía sigue siendo una afirmación, ¿verdad? Sí. Es que le hace falta algo. El verbo to be. Ok. Ok. Ahora, ahora, si estamos hablando de Henry y nosotros queremos saber acerca de que si le gusta ver las hojas o no, ¿cómo lo tendríamos que poner? Nosotros hablando en español. ¿Qué le gusta ver las hojas? ¿Le gusta ver las hojas a Henry? ¿Le gusta ver las hojas a Henry? Oh, algo pasó. ¿Qué pasó aquí? Se hizo una pregunta. Se hizo una pregunta. Tuvimos que hacer unos pequeños cambios, ¿verdad? Cambio de lugar, el sujeto. Ok. Ok. Así como acaba de ocurrir en español, en inglés también tiene que haber un cambio. Henry enjoys looking at the leaves. Todavía sigue siendo un statement y lo necesitamos cambiar. ¿Qué necesitamos agregar aquí? ¿Qué necesitamos agregar aquí? ¿Quiénes de ustedes? ¿Es, sí? Bueno, podemos ocupar ¿Es, sí? Podemos ocupar ¿Es, si queremos preguntar si Henry está viendo las hojas? ¿Es Henry looking at the leaves? Y ahí ya es una pregunta. Pero yo quiero decir que a Henry le gusta mucho. Yo quiero saber si le gusta mucho. ¿Cómo la podemos hacer en pregunta? Ok. Does Henry Does Henry love to see the leaves? ¿Qué tal eso? ¿Cómo se escucha eso? Does Henry love to see the leaves? ¿Qué dicen? Más o menos. No, not good enough. Ok. Does Henry enjoy looking at the leaves about now? Does Henry enjoy looking at the leaves? ¿Qué tal? Un poquito mejor, ¿verdad? Hay ciertas ocasiones a donde convertir algo en una palabra es súper fácil. Y hay otras ocasiones en las cuales necesitas un poco más. Para convertir algo en una pregunta necesitas agregar ciertas palabras principales. como what? What does Henry like to watch? Esa es una. Who es otra. What está también why? What es como que estás preguntando el qué? Who con quién? Y why el por qué? es que comenzamos al revés, ¿verdad? Why do you enjoy looking at the leaves, Henry? El cómo se arma la oración dependería del contexto. Tiene que ver mucho con el contexto y tienen que tener mucho cuidado porque no puedes poner solo what y luego dejarlo así. Tendrías que formular el statement para convertirlo en esa pregunta. Entonces, si ustedes se fijaron, había varias maneras de hacerlo y cada vez que tú lo haces, la pregunta sale un poco diferente. Entonces, tienes que tener cuidado. Ahora, la regla del dedo gordo, no sé si ustedes ya han escuchado ustedes, el rule of thumb. Usualmente una pregunta, la regla del dedo gordo es, para hacer una pregunta o para que sea una pregunta, siempre va a llevar en la mayoría de los casos estas tres cosas. What, why, who? También está where? Where are you going? What are you doing? Who are you going with? And why are you going with her? Entonces, siempre que puedes ocupar when, correcto, yes, yes. When are you going? ¿Estamos? ahora, where and when son bien específicos, ¿verdad? Porque estamos hablando de lugares, estamos hablando de tiempos, entonces se vuelve bien específico, pero si tú quieres hacer una pregunta en general, estas tres de aquí son las que te van a ayudar. Y le voy a poner aquí general. Estamos bien hasta acá, 10. Ok. Ahora, un statement siempre comienza en la mayoría de los casos, yo diría que en 99% de los casos, siempre va a iniciar y no va a llevar ninguno de estos. por ejemplo, a Henry. A Henry le gusta estar afuera. ¿Cómo se dice fall? Cuando se caen todas las hojas de los árboles. primavera, primavera, otoño, otoño, primavera, otoño, aquí como no tenemos nada de eso, solo el verano, solo verano e invierno para nosotros. A ver, invierno, sí, a ver, les voy a decir yo la frase y ustedes me dicen si es una pregunta o es una afirmación, si es un statement o es una cuestión y pueden contestar en general. A ver, ¿listos? Sí. Henry counts flying birds. Henry cuenta las aves volando. Henry counts flying birds. ¿Ese es un statement o es una pregunta? Una afirmación. Es una afirmación, un statement. Es un statement. Súper fácil, especialmente porque aquí está, miren, statement y ustedes se lo siguen para bajito y busquen ahí va. Espérenme. El siguiente, súper fácil también. What does mud smell on the ground? Pues, una pregunta. Es una pregunta. ¿Por qué es una pregunta? ¿Qué es lo que lleva? Una pregunta. ¿Por guay? Por el guay. Correcto, correcto. Ahora, ¿Qué es lo que ocurre? Si no llevan ciertas palabras, puede dejar la palabra como en ese limbo de que tú no sabes qué es. Entonces, lo que tú puedes hacer es cómo vas a decir esa es esa ese ese paragraph, esa sentence tiene mucho que ver también. Si yo digo chipmunks are active in the fall, ¿cómo se escucha eso? Chipmunks are active in the fall. ¿Se acuerdan del volumen? Pregunta por el sonido. Pregunta por el sonido, correcto. Ahora, para arreglar esta y hacerla en una pregunta de verdad, ¿qué necesitaríamos hacer? Venga donde dice are. El verbo. Tenemos que mover el inicio. Exactamente. Le damos un cambio y ahora va a leerse así. Are chipmunks active in the fall? Ahora ya no necesitas el volumen, ya no necesitas hacer nada con tu tono, no necesitas hacer nada con tu voz, tu voz angelical se queda igual, ¿verdad? Parejita. Porque tú ya lo arreglaste con las palabras en sí. Are chipmunks active in the fall? Saben que es un chipmunk. son como unas ardillitas bien pequeñitas, pero son más pequeñas que la ardilla por la colita. En vez de tener una cola bien larga, tienen una cola bien pequeña. Chipmunks. Y son bien bonitos, pero parecen ardillas. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Si ustedes hicieron the verb to be statements and questions, los ejercicios que le enseñan en el video son exactamente lo que nosotros hicimos. Tuvimos que mover ciertas palabras, le tuvimos que dar vuelta para formular esa pregunta, para que se escuchara más como pregunta. Si ustedes no hacen eso, van a tener que esforzarse un poco más con su voz. Usar el alto para abajo o de abajo para arriba. ¿Verdad? Y ocupar ese famoso intonation que le dicen. Si tu intonation está bien, no hay necesidad de formular las preguntas mucho porque tú lo vas a poder hacer. ¿Verdad? Ok. Ese es el ejercicio 1.9 y acuérdense por favor que están los posts aquí y ustedes si ustedes se sienten bien para hacerlo lo pueden hacer si ustedes no lo quieren hacer no se preocupen no lo tienen que hacer lo que sí tienen que tener cuidado es que tienen que darle seguimiento a la plataforma y los módulos y los knowledge checks ok a ver vamos a continuar aquí vamos a pasarnos y está el famoso knowledge check este lo podemos hacer juntos rapidín si se fijan creo que este es el que habíamos el que estábamos alguien lo mencionó complete the conversation by filling in the blanks complete bueno complete las conservaciones rellenando los espacios en blanco y aquí va excuse me are you Steven Carson y vos contestas no no I am not a ver le vamos a dar sumir a ver si sale bien ah salió bien pero teníamos que contestar las demás para eso tenemos esta ya no funcionó a ver me voy a regresar un poco a ver si me deja y vamos ya me quedo mala bueno me van a disculpar ahí pero yo creo que si las sigue contestando y le vuelve las 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 arregla ah bueno probemos a ver excuse me are you Steven Carson no I'm not my name is is David Medina David Medina ok la número tres Steven over there Steven is over is over there ok número cuatro you Steven Carson are you are you ah ahí está what you no no what you doing Steven what you Steven Carson ahí no se puede ocupar el what are you are ok las cinco hi hi is is Nicole Johnson como se escucha I am I am hi I am Nicole Johnson se oye bien si ok yes Steven blank nice to meet you it's nice to meet you aquí dijimos que era it it is a ver it is or it's vamos a poner el iris a ver si funciona así y ahí está estamos bien hasta acá yes vamos a darle al curso y vamos a hablar acerca de los números de teléfono pero con esto si no lo han hecho ustedes todavía les recomiendo que se metan se pueden meter a google a google a una página de internet y en muchos de los casos ustedes pueden poner un número pueden preguntarle que les dé los números de teléfono por ejemplo de los ángeles ¿verdad? y te van a salir todos los diferentes números de teléfono de los ángeles entonces con esto lo que nosotros vamos a cubrir es súper rápido y si no lo han hecho en la en la plataforma les recomiendo que lo hagan porque trae muchas cosas muy importantes pero lo más importante y lo más rápido es los números de teléfono para los Estados Unidos siempre comienzan con el famoso ARIA Code y ese ARIA Code son tres dígitos así luego le siguen los primeros tres números y se parte y termina con cuatro números así así a ciertos números no se les dice números sino que se usan letras por ejemplo el zero yo no voy a decir cero yo voy a decir oh como el abecedario oh si mi número llevara un cero yo te diría que mi número es 405 7599 y el cero deja de existir 405 en vez de 405 estamos bien hasta acá si ok los números siempre están formulados así tres que son el ARIA Code tres que son los primeros tres del número y los últimos cuatro siempre 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 nunca vas a ver tú alguno que sea diferente a eso si un si tú hablas con alguien y le pides el número de teléfono y él solo te dice 4657599 es porque no te quiere dar el número en la mayoría de los casos siempre se da el ARIA Code y luego los siguientes números son siete ¿saben ustedes por qué son siete los números que se ocupan? no por tu memoria tu memoria solo se puede acordar de siete números a la vez entonces nunca van a ser más de eso y por eso siempre está el ARIA Code siempre te van a decir que es un ARIA Code ¿estamos bien hasta ahí? es excelente mire llegamos hasta el 1.12 y para el día de mañana vamos a hacer el esfuerzo de terminar la 13 con el Knowledge Check y luego comenzar con las secciones 2 y seguir adelante con eso mis clases ¿alguna pregunta? disculpe va a haber clases mañana viernes si va a haber clases Salvador ok ok gracias muchísimas gracias por esta noche gracias por estar aquí we see you tomorrow buenas noches gracias adiós buenas noches 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 buenas noches